Hoy es el Día Internacional de las Bibliotecas, que nace a raíz de un suceso ocurrido en 1992 durante el Conflicto de los Balcanes, donde la biblioteca de Sarajevo fue incendiada y cientos de miles de libros se perdieron. Cinco años después, en 1997, comienza esta conmemoración para no olvidar nunca que las bibliotecas son espacios de encuentro, cultura, convivencia y acceso libre a la información y el conocimiento. Durante 2021, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín ha permitido el goce y el disfrute a más de 519.000 personas, en 16.000 actividades y 113 eventos académicos. Vuelve a la biblioteca y disfruta de todos los universos posibles en ella. ¡Gracias! ¡Gracias!